Aquí que me acaban de avisar que tengo la policía aquí en mi casa, voy entrando. Acabamos de salir de la estación de policía, yo y mi esposa, no quisieron tocar el tema por lo menos cuando hablaron conmigo de la proyección de nosotros en contra del sistema de este gobierno, que la situación mía era por delitos económicos ilícitos. A la primera que llamaron a la entrevista, no a mí, entonces me preguntaron, venga acá, ¿por qué usted se proclamó ayer de que fue citada por la contrainteligencia? Y yo, no, 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 error, no ponga palabra en mi boca. El policía me dijo que no estaba citada por la policía, que estaba citada por la contrainteligencia. Y sencillamente repetí lo que él me dijo, así de sencillo. Bueno, yo, ¿por qué usted dice que esto no le gusta? Él me dijo, porque yo para decir que algo a mí no me gusta, pues vamos a poner un plato de comida. Yo tengo que probar esa comida para saber si me gusta o no. Y yo, ahí tienes la respuesta, la probé y no me gusta. No me gusta, pero para nada. O sea que nosotros estamos aislados completamente ahora, podemos hacer absolutamente nada, porque están pendientes de todo lo que nosotros hacemos y deshacemos. ¿Bien? Pero a mí no me importa. Hay que sobrevivir y más nada, sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir, más nada. Gracias. 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 Gracias.